a lo mejor vamos a ver es que pueden picar ellos de fespeak tío a lo mejor te suelta unos palos pepí espectacular bueno ahora lo vemos es que el pepí es flow es un genio chicos los genios son así medio fuerte y botlin a pegarnos tío y adiviar los locos o sea es lo que mejor se nos da mira han ido varus tú a lo mejor es top ¿no? no creo no 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 será de carry varus va a ser de carry probablemente no hombre warling conoce bien a evo ¿no? yo puedo decirle sin ya vale y que eso ocurre hay algún medio que tenga mucha prioridad pero sinceramente o sea yo prefiero tener a alguien como pepí en el equipo tío sinceramente o sea picamos el isin y yo picaría o bien a de carry o bien un super blind pero no sé si yo que sé va a ser varus a de carry 99% ya ofreció picaron y jugaron ¿qué pensáis en la bolding? ¿qué tienes por ahí pepí? pensado que te muera de carry ¿cómo va kaisa? es que no me sé de a bolding los matcha por eso no puedo decir mucho pero está abierto draven, está abierto kaisa ¿qué ocurre? si es tentador contra varus vamos ya está ya su, me muera tío venga ya muera tío ¿lo quieres picar ya? si, 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 si si, pero van a hacerme counter por todos lados ah vale voy a ver la cámara picarlo pero si es que al final picarlo aquí tan arriba me parece locura picarlo ya es muy locura tío varus no va a ser, varus no va a ser nada vale, vale, vale pero es que ninguno quiere bien piquear tío entonces ya no sé tío hay quien tiene que piquearlo tendría que haber pillado que pille en un support y ya está si es contra varus pero no va a ser varus top o sea va a ser varus top no? no, 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 no no, 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 no puede ser incluso su support contra D es la hostia, no, 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 si es la hostia si es contra varus es la hostia es que ahí veis, he visto varus en todos los lados ostia aparte dicen ya son esta varus y van a ir a cazadas eh si dicen ya son mola el combo mira bambi Sí, 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 es ese polímero Contravía está guay también Podemos partir la faiz y ultear ¿Cómo veis aquí? Bueno, sé que lo conocemos a todos los de polvo Son buenos, pero yo creo que les podemos ganar A mí, personalmente, creo que debería tener el counter Salvo que tú vayas con counter raro Yo puedo el picar si no un raro Yo que soporto aquí, counter alistar Ya está ¿Juegas a Zayas? Puede ser durito esto No, no, mi Zayas es Es terrible A ver, tenemos el brown cerdito El pay Son los dos mejores, la verdad Brown cerdito o pay Pepe y Zayas, decid vosotros ¿Qué te apetece? El pay me gusta más Es loco esto Yo preferiría nao Pero bueno Paik, dale A ver, la cosa es que tenemos ahora mismo triple AD super heavy Entonces necesitamos probablemente incluso un doble AD Doble AP, ¿no? Dirás Si doble AP, a lo mejor necesitamos Porque es algo que pique un medio muy... A ver, piqueamos nosotros primero ¿Quién quiere piquear? Medio o top plan aquí Ari, no, mid, mid, mid Pique a mid y contra top, tío Vale, vale, vale Pues ya está A ver, lo malo es AP Es que, bueno, ya no puedo jugar Ni rumble Si, a ver, AP no tengo más a cosa A ver, me pongo a un Kennen A ver, un Kennen no estaría mal, ¿no? En realidad En plan, pues, si era AD no pasa nada En plan, no pasa nada Tenemos pay El trasero pay con el Kraken Da igual A ver, luego, si pican ellos AD Me puedo jugar un malo Pasa que yo creo que van a blind piquear a Trox El problema es que for only no va a haber mucha El cojo súper bien Y bueno Para que pueda me juego Bueno, me lo hago Sí, ahora me he jugado A ver, ahora por esperar Porque tenemos una con de mierda Ya está Tenemos una con de mierda, tío Es una basura histórica esto, eh No me lo puedo creer, tío Vale Tío, ya me pillaba a Gragas medio Keren Y ya está La Poppy era A ver, a ver, le meto a la Poppy Pero ha metido Poppy y él Es Poppy y Poppy Vale, drafteada tú, chaval No puede draftear esta gente A ver, yo qué sé, tío Es de cazadas O sea, para cazadas está bien A ver El único sentido que tiene el Yasuo A mí el Kennen es lo único Que me parecía decente ¿Puedo ir rollo a un Blymyr o algo así? Me mola, tío, un Ranger o algo así Me mola, tío, el Blymyr O sea, lo que tú sientas, tío Me gusta un Blymyr Lo hacen ellos, el draft Me mola el Blymyr, tío Vete el Blymyr, vete el Blymyr Es muy buena, es muy buena Sí, sí, sí O sea, el Blydy lo ha arreglado un poco No es broma, coño O sea, pero qué coño es esto Es literalmente Te metes en cola en platino, tío Y te sales a compo Bueno, queréis que tenga Teleport, yo sí No hace falta Teleport Bueno, depende Si quieres, si necesitas el Ghost O sea, 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 si necesitas el Ghost ¿Qué estoy viendo? Te ponen Street Knight, ¿no? ¿Qué cojones? A ver Realmente, esta partida ¿En qué consiste? ¿Flipeamos BoxSight? ¿Flipeamos BoxSight? ¿Ese es el plan? No veo fallos, no veo fallos Y ya después, me too late Vladimir va a hacer el trabajo, tío O sea, es lo que hay Pero bueno, por lo menos La Poppy está en top O sea, es top Entonces hasta el midgame No va a regruparse tanto Vamos a jugar con él ¿Qué cojones, tío? Van a, van a A ver La Poppy va a ser difícil de bajar Evidentemente Y te llamaré para diveos, ¿vale? Hay una Peppy dependencia aquí histórica Se puede divear perfectamente O Peppy va a 5-0 O a ver qué pasa Sí, sí, sí Vale, que Importantísimo Que Peppy esté cómodo abajo Porque al final Contra Poppy y Talilla Bueno, es más que Si, si, si Si te dan el 2 Sabes, el 2 para 3 Es 2 para 4 No es un playable O sea Bueno, bueno No, no, si Lo que vamos a jugar Va a ser el 3 para 3 Si el Varus tampoco va a pegar El Varus también es inútil Contra mí Sí, sí, que horrible, tío Claro Y, y si ponemos el, el muro, tío Talilla y Varus no pueden pegar No, no tienen polupán Vamos a hacer Hace por la distinta Usted sale a level 1, tío ¿Se la conocen? ¿Quién? Venga, Gogo ¿Por qué no, tío? Ellos no Nosotros sí Va, va Pues sí Me va a pegar una Q Pero bueno No, no, no No nos ven, eh Te puedo meter ya A lo mejor están 5 pegados, tú Es increíble, tío Bueno, pues ya está, ¿no? Ellos hemos venido a jugar, tú Vale, yo creo que Yo he hecho que iría por aquí, ¿eh? ¿O qué? Tío, a lo mejor está invadiendo Por este lado ellos Ya, pero A ver, llena, tiene la lista Ahora hay super aquí, ¿eh? Empiezo el recall ¿Queréis mi guard por algo? No, tú guardé para ti Me voy a guardar aquí, creo Es una... ¿Qué está aquí? No sé ni qué decir ¿Sequeamos aquí? Vamos para allá Vamos para allá Estoy un poquito Ahora mismo que tú He dejado de confiar No me escondo en chavales Yo me he quedado aquí Voy a virarte tu rojo, ¿vale? A ver, ellos que se han perdido Oh my god Hijo de puta, tío Vale, espera, espera Vamos a todos Lo que queréis jugar es B, B, level 1 No, ese es un level 1, ¿no? No ganan con flashes y ghost Nos quiten Bueno, pues lo que veáis Nos quiten Ya está bien, esto nos ayuda Inicio durente para Coldo, ¿eh? Está sola Yo no voy a ir ahí, tío ¡Hostia, Coldo! Tico, atentos, ¿eh? Está yendo por mí ¡Coldo, tío! Se la está... Vaya coin flipeada Que me van a pegar, ¿eh? Vale Va a ganar el smite, creo, ¿no? Vale, guay Vale, bien, 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 Coldo Bien, Coldo, bien, Coldo Bien, Coldo Bien, Coldito Bien, Coldito Joder, es que no lo ponen en espectador Pero bien Se lo ha robado Nivel 2, nivel 1 La B no tiene nada No tengo warpa top 6 En bot 3, nivel 1 Que es bueno, ¿eh? Sí Lv 1, guay Lo he curado Ah, igual Solo quiero fockear Así Eso está bien Vale, yo me hago aquí Subcolem también Ya que es lvl 3 Le has quitado toda la bot 6, ¿no? Sí Qué grande A lo mejor viene a por mí Vale, no lo estoy viendo Si la Thalia se mueve Me muevo instant detrás de ella No, no No creo que tenga nada que hacer No, no, efectivamente Ah, crasheamos Esta hora y ya está Chilin Vale ¿Puedo venir por aquí por detrás? Nada, da igual, da igual Yo como muy tarde No, juega para ti Puede crashear Puede crashear Eh, whatever Que en bot lane Se bolcea y juega Es para el ganqueo, tío Estará B por arriba probablemente Se ganó, no lo cojas rápido Y pilló el tornado Yo creo que te pones un guard defensivo Warly pietacuchis No te pones ni bien Yo, está en la unción Sí, sí, le queda a la botón Calga, calga, sí En verdad hasta el 3 somos inútiles Opi está pillando visión A lo mejor está invadiendo O quién sabe qué están haciendo ¡Gradoyerino! ¡Gradoyerino! ¡Histórico! Muchas gracias por la remadita Seguimos, gente ¿Eh? Por nuestro arco de full-time streamers Si no, se caiga en bot Si no, va a que otpeo Y puedo forzar el push ahora Tengo el back No sé qué está haciendo No sé qué hace Está moviéndose a top Yo estoy safe arriba Vaya Lidia Es que Chichouchas Pepinero Es una dupla, tío A ver, es que Elmiyor iba a jugar Y estaban registrados ya con ese nombre Por eso se llama Team Elmiyor Pero no puse rápido Pero no puse rápido A lo mejor, tío Que no sé ¿Cómo no habéis deseado esa compo? Preguntas, chicos Una buena pregunta, chicos ¿Vis aquí? ¿Va a venir a Raptor? Soy level 4 Dale, dale, dale Me quiero pegar aquí, yo creo Sí, sí, yo también Ojo No te lo he pagado Jugo, ¿no? A ver Pero yo voy a... Te voy a tepear a medio Pero no, estoy muy bien Vale, te peo Lo he ganado ya Lo he ganado ya A quien la vi 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 Ahí, Ripson ¿Voy? ¿Juega con la cuna de París? Cuatro Alistar, Alistar, estoy llegando Alistar muerto, Alistar muerto, Alistar muerto Alistar muerto Muy buena ¿Se puede pillar otra? ¿Se puede pillar otra? ¿Tiene knock-up, tiene knock-up, tiene knock-up, tiene knock-up No me jodas Vale Otro que muere Pueden matar todos No, tienen que matar a Odi rápido, eh ¡Qué buena! ¡Ay, qué buena, chichauchas! Sí, bro ¡Ah! ¡Chichauchas! ¡Ah, sale! ¡Vale! 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 ¡Estampad body y... ¡Vale, chuches! ¡Vale, chuches! ¡3-0, Pepi! ¡Vale, mira! ¡Vale, mira! Son de esta talilla, eh No son de esta talilla Este, tío Estoy detrás Pero voy a portal... Alistar, quizás Tengo flash todavía Tengo flash todavía Pero nada No puedo jugar, ¿eh? No, tío, no me vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lástima Ahí, si igual me la paras justo con el stun Puedo hacer algo Para flashear, digo Puedo flashear Sí, ya, ya lo he intentado Pero tiene flash ella también Te va a matar igual Talía es flash, tío No, tengo un muro Tengo un muro Si la cosa es flashear ¿De la talilla? A ver, mira si pasa por aquí Cuatro ceces Cuatro ceces, pero bueno Tengo trump, ¿eh? Sí, sí Tiene flash ¿Ya? Ah, era muy chungo Bueno, flasheo Bueno, flash, tío Pues ahora con Tulsi Esprie, ¿eh? ¿Cómo puede haber pasado esto, tío? Faker se perdió la boda de Bang No me jodas, tú Eh, arriba está ahí haciendo esto Pero yo creo que no me vengas Porque es un poco asurdo No, no, no No le puedo hacer nada No, pero el Pyke ha estado bien Lo único, pues que El Roam ese de la talilla No te lo puedes comer Es crítico que pase eso Doble, doble bufo Debería regalear Vale, en cuanto regalé a Shiller Jugamos para Draken Por post-site, tío Vale, Popis va a poner A traves, tío Usar esos bolingiros para atrás, eh Que no tenemos visión en esta zona Talía tiene ulti Está yendo para allá alguien Voy, voy Ah, estáis bien, estáis bien Estáis bien, estáis bien Yo aquí pillo LV6 para Draken ahora Hay que esperar un poco a Shiller Vale, aquí hay bastante Bastante tensión ahora mismo, ¿eh? Está la cosa un poquito Cuidado Media partida aquí Sí, aquí podemos pelearlo Vale, voy para allá Soy LV6, pie LV5, ¿eh? Se ha casado A lo mejor pudieres para abajo No lo creo, ¿eh? Ojo, voy, ¿eh? ¿Esto se puede jugar aquí? No, Diego, pero pégale tú No tiene nada más, ¿eh? Opi podría llegar a lo mejor, ¿eh? Tenía saliendo toda la vuelta Tiene flash Vale, vale, ya está Fopi arriba Fopi no está arriba No está abajo Vuelve a medio, ¿vale? Yo aquí he buscado un dive o algo, ¿eh? Puse a la web, tío Está muy low, tío Sí, sí, sí Está muy low, ¿eh, el Varus? Sí, sí Está puseado ya Eh, vale, vale Alarista es un buen pick, ¿eh? Agua, alista, 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 alista Mira, tanqueo, tanqueo Salgo ¿Vale? ¿Puedo pelearlo? No puedo, tío No flash a alguien Podemos a lo mejor, ¿eh? No, si queremos, no Es liada histórica Es liada histórica, ¿verdad? Como lo veas Joder, macho Está bien, hemos matado a la de carry, tío Pierde muchísimo aquí Está bien Pierde mucho en medio Y yo sigo muy fuerte Con la ultida de up ¿Te ha dicho Sipi? Tienes ulti, ¿no? Puede ir ahora, ¿eh? El pavo no tiene flash ¿Le pillas? Uf, si le pillabas Chichouchas Kcore fans, Bwing, Faker Tiene que arreglaría a medio Anqueo yo, ya está ¡Hostias! Ay, ay, ay ¿Por qué ha vuelto a coger arma ahí? ¿Qué viene abajo? ¿Por qué vuelve a coger arma? No entiendo No, porque dame a Minions Madre del amor hermoso Ahora abrimos para que vuelva el Vio Y sacamos aquí el Dugget de Free, tío Varo es level 6 Puede ser que esté en general el Vio, ¿eh? Y va a pillar ahora el level 6, David Puede ser, porque Pupi está pillando ánimo planta Voy para allá Y Varo está jugando topside, ¿eh? Varo está jugando topside Vale, Pupi ha pillado planta Pero no está aquí, ¿eh? No está nadie, pero no Vale, vale, Pupi Varo está bien Querido dragón, intradamos, ¿ya está o qué quiere hacer? Sí, 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 intradaría Es una putada, tío El medio sigue sin flash, el medio, creo Es que el dive este no sé si más, ¿eh? No tiene flash, no tiene flash A mí me gustaría recalear Tengo la potencia de error ahora mismo Yo igual, yo ¿Puedo? Estoy chequeando, pero no ¿Puedo recalear para full vision otra vez? Vale, pues yo me voy para arriba, entonces Aquí no hay ninguna play A ver, voy rápido para abajo, pero Yo arriba No sé si irán arriba o no Pero te pueden venir por línea, Pepe Onde es todo Los coreanos están con España Antes que con Francia, tío ¿Por qué? Porque abucharon a Faker ¿Aquí o aquí? 10, 10, 10 centímetros Vale, 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 pues ya está Está bugueado lo del alma, ¿no? Cuatro dragones infernales Está bugueadísimo, chaval Sí, vamos a vernos a estos, ¿vale? Vale, 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 calma, ¿eh? Hay que jugarlo con calma, con cabeza El Vladimir va a ser una bestia, ¿eh? A ver, espera, espera, espera Que haga yo... Ya he publicado, por cierto, gente Ahora entro yo, ¿eh? No, no, me hago ver que me voy Vale, vale, vale ¿La ves ahora? ¿Ves? Es buena, no voy a quemar ni la ulti, ¿eh? Muy buena, muy buena esta hostas Tengo TP en bot si intentan liberar, ¿vale? Tengo a Poppy ahí, ¿vale? Voy a hacerme este de con la bomba de drinker Eh, voy pues... Ah, está la tía abajo Bili, bili, bili Colmo, ve a vos, ve a vos No te te detrás, ¿eh? Vale, vale, voy, voy, espera, espera ¿Te podemos forzar ahí? Ya es rarete esa, perfecto tirarse aquí, pero bueno Como pierda España Os juro que ya, o sea, es que me voy a la puta cama directamente Me da igual que sea a las 2 de la tarde, chavales Oh, pero yo también creo Ya TP, TP aquí Ah, no tienes Me da igual que sea a las 2 de la tarde, me voy a la cama ya Me puede parar este hombre Me cago en mi puta madre, tío ¿Ojo? Casi, ¿eh? Me has placeado, Varus ¿Me he ido ahí para atrás? Sí, sí, nada Vale, a la B No, tío Ah, no sabía que este C2 había entrado, tío Ah, a ver, en verdad hay que te pegan más, o sea, que te pegan one shot del duro, sí Con el Pyke Uy, de verdad ¿Tiene por Poppy? Es que te puedo poner el muro, pero no sé Eh, durísimo Mira, mira el Varus, ¿eh? Voy a chitear aquí, voy a chitear No es full bot, eh, los puedo encerrar aquí, eh No, 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 tengo que recolear, tío No es coñes, tío No sé de 3 personas arriba, ¿no? No me lo puedo creer Ah, sí, pues como me pueden, sí Pero bueno, yo tiré para antiguamente Tengo ulti en 20 Vale, Dani Vale, Dani Va, recoleo con el Varus Va, recoleo con el Varus ahora Hay que pegarse por el dragón Vamos a intentar abrirla, a lo mejor Vamos a intentar abrirla, a lo mejor Vamos a intentar abrirla, a lo mejor Sí, sí, va a abrir la partida Daríla, pero... No No sé, te amo más Es liado a otra puta, ¿no? Otra puta mierda igual No me lo puedo creer De verdad Mira, mira, mira aquí Sí, sí, sí Me puedo mover Tiene flash, eh, pero... Vale, vale Da igual, en plan Gástale tiempo No, tampoco Voy a buscar a alguien al Varus, eh Voy a matar al Varus Voy a matar al Varus Vale, no tiene flash Vale, no tiene flash Vale, no tiene flash Vale, no tiene flash No, está bien así, está bien así Upi arriba ha empezado poco a poco A sufrir más y más Aquí va, por ejemplo, el Diviable No tiene ulti Vale, vale Pues en la siguiente Mira, B está por abajo ¿Tú crees que va a pillar recoil? Puedes encontrar la talla de flitches Puedo, puedo, puedo Puedo usar este Y movemos a top 6 si quieres Upi se va Voy a buscar que otra placa Bueno, me están preguntando que cómo ha pasado lo de los 4 dragones, ¿no? A ver, fogeamos para arriba El pavo se va a ir 100% El pavo se estará en base de 100% Sí, sí Ni que sea que nos lleven ahí al tercer mapilla, tío El tercer hermano crece de arte, por favor Ya es irrelevante en medio, tío Podríamos acabar la partida desde bot Somos malos con Avaricia Vamos, para mí es irrelevante si la tierra... Malos con Avaricia Yo vaqueo y tiro para dragón directo, va Está ahí para yo y para dragón, sí, sí, sí Yo vaqueo y para dragón Yo tengo... Está pronto para el Varus, tío Somos malos con Avaricia, chicos Hay que confiar, joder Me cago en la familia Venga, va, 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 va Es decir, voy a pasear para el medio Si he peleado, me uno Si no, voy para arriba Está aquí la vi, está aquí la vi Como pasaba ¿El drag ahora, tío? Sí, sí Juego para dragón Sería el segundo dragón en el 13 Sería la polla Y, de hecho, ellos no tienen que pelear Pueden ir para arriba Ellos no van a pelearlo, creo, eh Confirme a Mecoldo que sea gratis Nada, deberías de ser gratis, sí ¿Qué pasa mal con estos partidos, chicos? ¿Confío o no? Otra vez los 3 hermanos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Patada una buena, necesitamos patada buena Pino tiene flash Alistar, ¿puedo montarle? Sí, sí Tiene flash, tiene flash Cuidado a la Talilla, cuidado a la Talilla Cuidado a la Talilla Cuidado a la Talilla Calma, calma, calma Falla en los W, no tiene nada, eh Hay que aprovechar, tiene executed, ¿no? Vale, ha flasheado ¿Puedo flasher a Talilla, lo mejor? Sí, sí, sí Estoy dando la vuelta, eh Estoy dando la vuelta Talilla no flash Talilla no flash Talilla no tiene nada, eh Yo no tengo nada, eh Si alargáis la pala Si están dos muertos, también lo da atrás, claro, hasta cierto punto, por dios Cuidado muerto Llego con W en dos Llego con W en dos Pues de mierda One shot, tío Vení para aquí, vale Está llegando, estoy llegando No me lo puedo creer Somos una vergüenza Somos una vergüenza Popi Somos una vergüenza histórica Cuidado más, seguimos, seguimos Cuidado, cuidado, está muerto El Dio, ya está, ¿vale? Muerte para mí, muerte para mí Muerte para mí Sí El Dragón, eh El dragón, eh Un dragón, dragón, dragón Compartir y vivir ¿No tiene flash arriba? No tiene flash Intenta cazarla Vamos juntos para el que arriba Si se pega nos pegamos Vamos a irme a top directo No, no, no tiene flash Aplicado, ¿no? Está torando, está torando ¿Cuánto, cuánto? Vale, gala, gala Puse alto Voy a chequear aquí Muchas gracias por entrar en el hype Muchas gracias Homesumi y colocón Puedo flankear Puedo flankear Gracias por los remos, chicos Que tenemos trendel hype Vamos a ver si podemos sacar esto adelante Porque por el amor de Dios No nos van a dar un tercer mapa, ¿verdad? Puedo tirar medio, chavales Vale, vale Tengo R15 Tira de torre de medio Está bien, está bien Ventaja de oro, ventaja de oro Se puede jugar, se puede jugar Jugable, jugable ¿Voy para abajo? Sí, sí, sí Jugable, jugable Me ha quedado con Pepi Se ríe ya el vladimir de la popi Estamos bien, estamos ok Lo único que... Tengo... Que tengo la sensación de que... En cualquier momento se puede throwawayar, ¿sabéis? Ya, ya lo sé, ya, este tampoco llego No llega de igual Dos segundos, si lo levantas puedo tirar Popite de port, ¿vale? Este, vlad, 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 vlad No puede estar soñado, ¿no? Tiene talla con última VARU, VARU, VARU Buena, buena, buena La falta es buenísima Joder, no se mueve No me jodas ¡Ay! Que buena, ¿eh? Que buena Vale, buena Vale, Coldo Siente No flash, no flash Ahí no vale a popi, ¿vale? Popi va andando Sí, yo creo que estoy bien Mmm, ¿qué le hago aquí? Joder Talilla es un problemón Yo quiero estar raro en peleas, eh Cuando tengas flash, Talilla le hago flash More, desaparece Sí, te lo hacen mucho counter Sí, sí Ya sé que te hacen mucho counter Vale, te... Pero ahora tenemos a Gerard Podemos hacer nuestra play Que la ganamos 100% Guardatelo para el Drake Guardatelo para el Drake, ¿no? Es demasiado Vale, es muy largo Sí, está bien A ver No sé si llega son... Sí, sí, sí que llega, sí En plan, vamos a tener posición Si cae el mod, tío Vale, tenemos un spike cerca Vladimir necesita quizá El level 13 y un par de items, ¿no? Ya, es flipeada, pero... Mira bien, me quedan 400 Vale, pues yo esperaba eso Para pegarme con el Vladimir, tío Pero ojito aquí en medio, ¿eh? Ojito aquí en medio Si pulsan así, tengo R en 20, ¿vale? Tengo R en 20, ¿vale? Puedo ir para abajo, en verdad No te ha quedado el barro, es flash Tengo un TP-up Tienes maletima el mod Aquí Bien para abajo, pero... Aquí, eh Y no queremos nosotros... Bueno, mid traño en tu bot Mira esto, mira esto, mira esto Hostia, hostia, hostia 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 Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Tengo TP-up si queréis forzar Hostia, hostia 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 Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia vale muere popi no hay follow up no pueden llegar al varus tío esperad a que vuelva el puto vladimir que vuelva el vladimir calma 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 que vuelva el vladimir calma 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 también puedo poner el g al medio y me tengo presión para el rake y tiene que despedir será el la siguiente el fisico para xbox voy a tener un campo más las tiras de p como bien alistar ay coño no tengo el xbox ahora es el todo o nada esa lilla no se puede acercar mucho a que tal ella se acerque mucho y le meto combo y empezad pegando la frontline hasta que veamos un buen combo y no se y cuidado pero ojo no no podemos liarla si vamos a intentar un grabacín con d voy a ponernos aquí a helит en medio yo ahora eh cerramos aquí cuidado el flash de alip si lo jugáis lento, llego y ganáis Es suficiente, si vais al red puedo acceder Es buena, podéis cogerla Es que aguanta muchísimo el puto alistar No se ha hecho dragón, vas a, yo estoy medio muerto Dejadme curarme con el dragón Me curo con Kuz Se cura mucho, eh Necesita segundo item No tiene ulti alistar, alistar es for one shot Poco a poco, dejadme que me cure Poco a poco, me estoy curando Si, si, yo tengo el tornado preparado Ya estoy casi fundida Vale, el puto W doble El puto W doble Calma, jugarlo lento, 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 lento Lento, lento, lento Lento, lento, lento Poco a poco, poco a poco Está conmigo cuatro, está conmigo cuatro, está conmigo cuatro Vale, es buena, es buena, es buena Chichauchas, aguantas? No, no, no Se han baiteado por chichauchas, da igual, que se muera No te comprometas ahí Para hacer follow Que más da Que el Vladi está escalando Que se muera chichauchas, ya vale No hay que entrar ahí a liarla Vendan a chichauchas Nada, pero está bien jugada Pasa que hay que jugarlo eso, lento, lento Esperar el momento del Se ha vendido Se ha vendido el Rift Te puede estar trap No sirve esto Pero igualmente, su jugador está muerto Yo creo que es lento Si, si No tiene ni dos FENTANILOL Nos trajo a la torre Si, si 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 Lo Solo X Vale Que buena Cualdó todo espacio Va a llegar Varus Va a perder eso ahora Estoy llegando Muy Buen flas Buen flash, buen flash Me vas a llamar Luz, calma Estas muerto tú, vale Que no, que no, que no, que no estar muerto Ah, buena, buena, buena Vale, 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 vale No le voy a hoquear a este, bueno Cuidado, eh Si, si, si Ya tengo ultim 20 Dejadme fechequearse, ¿no? Si, si, si Yo estoy aquí, yo estoy aquí Voy a ir a saco, eh Dale, si, 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 me gusta Por ahí está, por ahí está, por ahí está Poco, 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 poco Cuidado, dale Tiene flash, tiene flash, ¿ok? Talía tiene TP Talía tiene TP Talía de la torre Tampoco nos pasemos Calma, 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 calma Calma, calma Bueno, golpe ya no, pero va Hostias, güey, tío A un golpe dice Casi le doy el ton A un golpe dice Hay que jugarlo con cabeza y con calma Hay tres drakes, tío Hay tres drakes, calma, tío Chichau chas Cuidado, chau chas, chau chas, chau chas Eh, click What? Oh my god Mua Voy a empezar a la quitarla ¿Eh? Voy a echar una mano ¡Pueden empezar el barro! Bueno, jugalo para atrás ¿Qué son estas mierdas? Estaba por los en medio en plan Yo estoy llegando Oh, tiene un pie de verdad, tío Buena Buena, buena, buena What the fuck? Tengo R, tengo R Ay, no, pero pásamelo Te peo desde base, ¿vale? Te peo desde base Te peo desde base Se me escapa uno ese Es tuyo, Caldo Bueno Sí, coño Buena, 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 buena Está bien, está bien Un dos por uno Llega uno de vida la Poppy Bueno, uno Lo bueno es que estamos todo tiempo para que llegamos atrás Yo jugaba para... Yo jugaba para... ¿Qué cojones se está viviendo, tío? Me tengo que ver la lista, no sep No flash de Poppy Coldito muy bien, eh Coldito muy bien, eh Coldito muy bien, con el Lee Sin Coldito es otro... Alista con Calida Alista con este Warro Te pido el rojo si quieres mejor, Pepi ¿El Ward? ¿Dónde? Vamos a buscar ahora... Estará ya muerta 15 segundos Pero ahora tienen buen NPC para el balón, eh Hay que poner un par de guardas y jugaban para traque A ver, tengo misión... ¿Aquí? 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 ¿Aquí era? ¿No? ¿Seeder? ¿De aquí abajo? Bueno, era la misión por el... Por el Nashor Quiero pillar el Blue O el Pyke lo pilla El Pyke lo pilla Ya está, ya está, tenéis el Sneaky Vision Vámonos Vale, yo he cazado yo arriba ahora Tú tienes CD por Sheeder Es que... Es que... Es todo el rato pidiendo nosotros Calma, lento, con cabeza Pum Alguien flipeando Pum Alguien flipeando Pum Así es imposible Por el lado opuesto por el que venga Ya Así es imposible Es que así es imposible Flipear, flipear, flipear Y vuelta a flipear Sí, hay que defenderlo Ah, está... Ahí está muy low Ahí está muy low Igualmente, ¿no, tío? No entiendo Ah, si me han saltado dos a mí Ahí está muy low Vale, Nashor, tengo flash Chicos, chicos, callaos, callaos Focuse en esto Que se van a hacer Nashor Me da igual que ha pasado antes o después Úsate por ya, úsate por ya Conmigo Poco a poco Eh... Están con poca vida, eh Están con poca vida, eh Poco a poco Estoy... Por favor, por favor ¡Voy, voy, voy! Que buena, que buena Muy buena, sí, tío O sea O sea O sea ¿Señor, Yasuo? ¿Señor, Yasuo? Mirar Sealer, Dios Oh... El dragon en 40, amado es Yo no me estás para dragon ¿Puedo pelearlo conmigo? Sí, sí, sí ¡Manera de flipear permanente! En plan una pelea aquí a Mojo Cuando venga Pepi Sí, pero voy por la zona Voy por el otro lado, claro El lateral Atento, que voy por el lateral Para pelear el río Peleamos el río Vale El guard El guard El guard Recordad timers, vale Varus, 14 y 8 Tienes que iniciar a Saab Ese testa 3 Está ahí Talilla Está ahí Talilla de escondida Detrás ¿Dónde? Detrás, tío, te le he pinggao ya Ahí, está ahí, está ahí ¿Está ahí Popi? Voy eh Es un 3 para 3 ahora mismo Ahora mismo un 3 para 3 Esto debería ser bueno Esto debería ser bueno A la mínima Dale, ahí a Talilla, tío Saque la Talilla Tengo ulti ahora mismo ¿Cómo un ulti ahora uno? No sé No me lo puedo Alistar para que me de con la cupa ¿Vale? ¿Por qué me pasas a Alistar? Si este Focus Talilla, por dios, chichaucha Te lo estoy diciendo Focus Talilla Nos estoy buscando ahí Nos estoy buscando Y no se ponen a discutir Por... ¡Ay, Coldo! Lo de Coldo, ¿qué cojones es? En serio, tío Hostia, toque Gua, dios Ah, dios mía Que close Uff A ver, vendemos el Drak y ya está Si vas a hacer el Nashor también Si, le puede dar tiempo ¿Cómo vendemos el Drak? Pero si os habéis muerto todos ¿Qué es eso? ¿Vender es morirse todos? No Eh, voy a dejarlo, eh Es sencillo Eh, pusat de medio a Werly Morir es venderse todo Algo abajo Ya está Ellos, anyways, para que nos hagan seeds Lo van a pasar mal, eh Tenemos full planqueros, tío Vamos a pulsar medio A lo mejor... No, no puedo buscar nada Nada, pusat de medio, tío Y pusáis para abajo Y pusáis una botón o algo así, tío No sé si os va a dar tiempo Nada, nada, no os va a dar tiempo Da igual, eh Está bien, tío A lo mejor podemos jugar por aquí La verdad es que el gancho ha sido criminal Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío No, oye El gancho criminal Van a ir los cinco ahí, eh Van a jugar por ahora, van a jugar por ahora Sí, sí, pero ahora mismo es el momento que podemos buscar un one shot rap Mira, vienes para acá, vienes para acá Sí, 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 sí Ellos saben que podes estar por aquí No son tontos, pero... Tienes heavy, es imposible Es una fumada Fuera, fuera, fuera Yo no entiendo de verdad que no estuviese baneado a la Poppy, tío No, 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 no Es una locura ahí Fácil de faucear, eh Fácil de faucear, eh Fácil de faucear, eh Fácil de faucear, eh Tienes two walls, eh Ya está, tío Por favor, con cabeza Por favor, con cabeza Por favor, con cabeza Con cabeza Con cabeza Con cabeza Con cabeza Con cabeza Mira aquí, un insect a Taliyah ¿Podéis portar aquí, mirad? Si, 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 si Mira En medio Está en mitad Oh, my God Tienes two walls, tío Oh, vegan, tío D- Tienes two walls, eh No bastes en el muro de Taliyah Ahí el muro es clave, pero tampoco Yo creo, es que no sé Me he jodido Era, era, era un entrar ahí Sí, era un entrar ahí Si, era un entrar ahí Que a mi me ha dicho cen a Cero Me ha dicho combo de a Taliyah Y cen a Cero muerto Esa, mira... Sí, no hay niña Acabas, ¿no? Pues a casita, chicos Polonia, too strong, tío El draft de la primera partida criminal Y la flipeada constante No ha tenido sentido Vaya flipeadas, tío Vaya spot para pelear Para el Varus, para la Thalía No entiendo nada, tío Ahora estamos en los brackets, ¿no? No, no, no Ahora ya estamos en los... Estamos en solo queue brackets Estamos ahora Creo que no están eliminados Nada, lo hemos intentado Este queue era bastante bueno Sí Y nada, hacía bastante... Ya hemos intentado Fuera, ¿no? Estamos fuera, ¿no? No sé cómo va Así que nada Vaya, ven por culo, chavales Chau y todo